TACNAZO Como Comandante General del Ejército encambesó el TACNAZO. El 29 de Agosto de 1975 un incruento golpe de Estado contra el Presidente Juan Velasco Alvarado y al día siguiente se autoproclamó Presidente de la República del Perú como Jefe de Estado en la segunda fase del Proceso Revolucionario de las Fuerzas Armadas que duró en 1968 hasta 1980. Este golpe de Estado fue apoyado por la CIA y los servicios secretos de Estados Unidos que se encontraban instalados en Chile apoyando al dictador Augusto Pinochet. ¿Cuáles fueron sus causas? La crisis económica, la división de las esfueras del poder militar que era la disputa entre los generales radicales como Leónidas Rodríguez Figueroa y Jorge Fernández Valdonado. Las protestas sociales cuya única solución sería seguir el camino democrático, etc. ...